No lo grabaron y yo la verdad no me di cuenta como el David estaba echando las grabaciones y no sé si terminó el vídeo y ya no continuó otro cuando yo le estaba diciendo doña Dermi que usted había cambiado números y en verdad no lo grabó. Me queda algo, incluso yo siempre le he dicho a David hay que grabar todo lo que hay que entregas y todo eso y ya lo platicamos el día que fuimos a Nechana, ¿se acuerdan? Porque aquí descargaron la mesa y no se vio nada, no se vio, no fue grabado eso y en todo el vídeo no se vio nada. Entonces yo creo que también David tiene parte culpa porque a veces no graba cosas, tiene que grabar. Cosas interesantes. Exacto, entonces aquí si vos lo dijiste pero no lo que no te percataste es que David ya había cortado el vídeo quizás. De plano. Entonces, cuando él cargaba el teléfono no nos dimos cuenta nosotros también, cuando él lo anda cargando nunca, cuando deja de grabar nunca lo baja, siempre así lo carga, no se da cuenta uno si si dejó de grabar o no. En cambio aquí por ejemplo nosotros decimos bueno muchachos listos 3, 2, 1 y ya. Y cuando terminamos pues de una vez decimos este bueno si no hay más que agregar a que dejamos esto por acá y nos damos cuenta todos que ya pararon de grabar pero a veces ni nos damos cuenta cuando ya está en otro siguiente vídeo o cuando o cuando ya se terminó. Si cambio aquí yo les da hasta señas le digo a ustedes aquí ven una seña de que ya como que vamos a terminar pero ahí prácticamente no quedó ninguna evidencia tío. No es cierto, aunque sea cátame un poquito o sea hay testigo ahí de que yo sí le expliqué a ella que no tenía el mismo número pero lo malo de que no nos puede grabar. Pero debería de revisar a lo mejor lo grabó todavía David o no pero como le digo yo no es para defenderlo ni nada verdad porque si a mí me hicieran eso yo estuviera igual también así de molesta verdad porque a quién le va a gustar eso. Pero yo digo lo que escuché y hasta vi el número que tenía Doña Delmi ahí también porque ahora lo cargan una libreta todos los números porque se le arruinó el teléfono a ella. Si pues o sea que Doña Delmi lo que le faltó a ella es reconocer la voz porque la voz de Evelyn automáticamente yo ya se la conozco cuando dice aló y ahí pues ella no y vamos a platicar eso con Doña Delmi también saben por qué porque personas así rompen con la primera y a veces las cosas no son así como una las dice bueno a mí me mandó un mensaje ella en un vídeo también y por eso venía yo aquí yo no venía arreglar problemas chismes ni nada venía porque le quería decir yo personalmente a ella de que de que todavía nos dé tiempo para empezar su casita porque yo vi en el vídeo que ya estaba ahí quejándose que se le cae el agua en la cocina y etcétera etcétera pero como siempre digo yo también todo quiere un poquito de paciencia dijo algo también pero no sé si fue grabado pero si dijo una palabra este tío me dijo a ver si Paulito va a venir a arreglar mi casita ahora si no pues voy a yo a ver cómo jalo los horcones de la montaña si por algo así si salió en el vídeo eso si mire yo que salió en el día dijo si no él no viene yo voy a empezar a jalarlo dijo porque ya mis palos ya se quebraron y no sé si cuánto tiempo va a esperar si no se me va a caer encima entonces yo le dije hoy mismo vamos a hablar con él y hablamos con usted y usted dijo que la siguiente semana que venía si Dios lo permitía si iba a iniciar y de eso vamos a hablar hoy pero no está entonces no podemos decirle personalmente a ella va de que del tema de la casa pero si en eso si falló ella también porque ella la agarró contra Evelyn verdad y sin saber que tal vez otra persona ya tiene el número que Evelyn tenía anteriormente así que Evelyn la felicito porque este es como un nudo que ella tenía así como es eso que me quieren poner de cabeza y va por tal vez lo hacen porque arví con las personas verdad pero no deberían de ser así verdad sino que todo tiene una explicación también pero podemos llegar con la muchacha a visitar hoy dice que llegar sólo no Juan de Dios pero qué tal si llegamos hasta ella es que mire pues aquí queremos que todos compartamos porque si yo llego ahí y ellas no como porque yo me siento mal va si porque dijo me sentía hasta malo y me dijo bueno usted y María es bienvenida el tío ya no Evelyn perdone al tío que dale una oportunidad más lo bloqueo conmigo nadie va a jugar Evelyn muy enojada Evelyn no me había bloqueado pero todavía tenía algo que entregar eh si tenía algo que entregar me voy a entregar a un Pablo señor Madre o sea que si me mandan una ayuda conmigo que te entregue te la regalo va gracias porque tengo una ayuda muy grande para ti no importa Dios a todos bendice y Dios sabe a la hora que va a bendecir a cada persona no tío no la moleste porque te va a abandonar no sólo que ahí como hay popo a Evelyn le gusta bromear pero eso nos hizo parte cuando se fue porque ya no había con quien bromeo se acabó la molestadera la Evelyn con la misha si que molesté nos sentía el día bueno tampoco voy a ser del menos mis compañeras pero si nos hallamos todos con los compañeros de trabajo o sea que hoy andas aburrido siempre esa carota tiene no tiene otra cara para cambiarla porque nosotros estemos ahí felices si más que su vida y que todo el mundo que está infeliz nosotros trabajando felizmente y aunque otros se retuerzan debiles por uno al menos uno se siente bien en su trabajo y tranquilito y ahí si como dijo el sol cae para todos y si hoy en día Dios nos bendijo en este trabajo pues que mal da seguir luchando ya si el tío no quiere andar con los otras pues es igual ya es el rollo el tío yo y Cata estamos tranquilas felices ya es tu rollo tío o sea que Evelyn en conclusión Evelyn o sea que si algún día vamos a su casa no puede llegar el tío no ahorita que está hablando no la voy a conectar a ella otra vez y la vamos a vamos a platicar a ella aquí tienes que platicar con mi o nada o si lo platicas aquí al terminar de grabar no yo no creo que Evelyn vaya a quedar de enemiga con el tío ya lo bloqueé no, ¿sabe por qué? ajá porque se han querido como compañeros mucho se han mensajeado se molestan y cuando uno ha tenido algo así es difícil pero una traición duele y eso tal vez no fue traición no espera una traición se dice cuando tú fueras mi esposa no pero no es igual es una traición es igual es igual es un por eso como le puse a don Pablo yo soy su amigo esos amigos aquí en el mundo no hay amigos solo hay uno y se llama Jesucristo nada más es cierto pero bueno ya me ya me bloqueaste está bueno ya bloqueé a una persona también yo digo que sí se siente triste así que vos bloqueaste a alguien también acá porque como me llamaba como me mentaquiaba va, está bueno todo no, lo bueno que cuando traje un mensajito yo se lo envío a Evelyn tristoso porque no bloquea a don Pablo de ahí de don Pablo le voy a tirar mensaje a la y bueno yo no creo que haya ofendido yo venimos a ver tanto que uno platica en los videos no sé pero y como el tío mismo no ha dicho que es algo especialito tal vez se le olvido especialito cuando le conviene de ahí de lo contrario jejeje no yo soy especialito en todo está bueno entonces que usted que le iba a decir a doña Deli ah que que no estuviera diciendo eso verdad que yo la ignoré porque las cosas no son así que yo en el primer instante que ella fue a buscarlos verdad con todo gusto se le vino a grabar y todo pero que ahora no no estoy diciendo esas cosas verdad que yo la ignoré por la llamada porque yo no tengo nada que ver ahí no, y ahorita me acuerdo de algo incluso doña Eve doña Delmi está siendo beneficiada por Evelyn porque Evelyn fue la persona que la encontró creo que por primera vez o sea que usted se siente adolorida después de un buen servicio un mal pago no, tiene razón Evelyn no, es que van a decir mucho, le está sacando en cara pero es que las cosas no son así ajá sino que yo por eso venía a arreglar eso con ella pero no está incluso le iba a dejar mi otro número pero no, no está para que no fuera a decir verdad que que no le quiero dar mi otro número a ella yo se me babosee porque desde que dejé de trabajar y la visité la última vez ya no vine aquí un día a visitarla pero voy a ver si vengo mañana pasado a hablar con ella ¿verdad? se va a pelear ¿por qué voy a pelear con ella? no, digo yo como ves un enojado así como ahorita gracias a Dios que no está porque si no tal vez si se hubieran peleado ¿por qué anda enojado? ya pasando dos días pues ya uno se le calma sus nervios y ya mire doña Delmi disculpa no, yo le dije a don Pablo mire don Pablo le dije como es eso que el tío está diciendo en un video le dije a doña Delmi que no le quise contestar la llamada y le dije a don Pablo ahorita voy a ver como hago yo para ir donde ella y me vine y no estaba rápido saber cómo se había derretado usted solita que coña Delmi le había empujado para él chistes voy a pelear yo con ella si no me ha hecho nada no me ha quitado nada pero bien porque a raíz de lo que ella dijo es que se logró muchos malos comentarios sí pero yo le entiendo pero como le dije yo al tío ¿verdad? como le dije es por la culpa del tío ¿verdad? pero yo como le digo que Dios bendiga al tío ¿verdad? que por medio de él fue que él me dio la boca así y a todas las personas también que me están diciendo comentarios feos que Dios les bendiga también ¿verdad? así que por molestar van a decir yo quiero mandar una ayuda pero que vaya el tío y las muchachas a entregarle a Evelyn entonces hay que recibirlo Evelyn porque va a haber más de algunos molestantes van a decir eso acabaste ¿qué fue el puy? le digo yo hasta un abrazo le voy a dar a Evelyn de parte del hermano estar jugando le mandaron eso bueno entonces hubiéramos querido platicar con doña Adelmy pero no está y pues nosotros aquí venimos hasta su casita ojalá podamos contactarla mañana o pasado mañana para venir y platicar con ella sobre el tema de su casa así que Evelyn ¿nos vamos? vamos pues vamos cenando a su casa caldojeta caldojeta hasta curso me va a dar a mi por su culpa me dice Diosito si te voy a brotarme enojando con el tío le digo yo me comiste pues me echó mi buen caldo pero cabal me mandaron ese videito se presta la gente también pero cosas buenas no se prestan para mandar le mandaron el video para que lo mirara bien no se pierda detalles porque y me dijo quien se lo mandó ya me dijo quien se lo mandó miren se lo mandaron a tal gulanda a tal gulanda me enseñó a mí me dijo que tal le dio y me informó corrió bueno vamos a ver si al rato ellos llegan a un acuerdo igual de todo como antes porque no quiero que estén así enojados la hebre y muy buena y yo lo he dicho incluso muchos me trataban mal antes que recordar